Bienvenidos a Outer Nation Chevy Highway 6, invitando a toda la comunidad hispana a que nos visiten hoy mismo. Recuerda que tenemos más de 30 bancos que le van a estar ayudando con su financiamiento. Así es, Cristina, y con esa variedad de carros, camionetas, SUVs, lo que ustedes quieran, nuevos y usados, tenemos una variedad de asociados, como pueden ver, para atenderles en su idioma. Así que ya saben, raza, si quieren pagos bajos, quieren ayuda con el enganche, la mensualidad, el precio, lo que sea, aquí estamos para atenderle en su idioma y darle el mejor servicio para que salga manejando. Así que usted no se preocupe, venga hoy mismo, haga una prueba de manejo, tenemos un increíble inventario esperando por usted. Así es, Cristina, aquí les vamos a atender con el mejor servicio, la mejor variedad y el mejor financiamiento con los mejores pagos. Lo que ustedes quieran, vengan a vernos aquí en Outer Nation Chevy Highway 6, esquina con BeachNet, los esperamos. ¡Gracias!